Hola corazón, os voy a explicar un ritual muy sencillo para la suerte o para tres deseos que vosotros queráis. ¿Qué necesitamos? Tres hojitas de laurel, ¿vale? Sal gorda y un ajo, donde se le escribe con rotulador verde la palabra suerte, ¿vale? Aquí en esta vamos a poner dinero, trabajo y salud. Si tú en vez de trabajo quieres amor, pues pones amor. Yo pongo salud, trabajo y dinero. Y un puño ajo grande de sal junto con el ajo donde pone suerte. Esto lo metemos así, lo vamos a liar muy bien, muy bien, muy bien, muy bien y lo vamos a llevar siempre con nosotros en el bolso, ¿vale? En el bolso del trabajo, en el bolso de donde tú tengas tus cosas del diario, ¿vale? ¿Cuándo se cambia esto? Esto se cambia a las tres semanas. A los 21 días podemos cambiar este ritual, tres semanas. Tiramos esto a la madre tierra, o sea, el papel de plata a la basura y el resto lo dejamos en la tierra. En una maceta, en un campo, en un jardín, donde queráis. Y volvemos a poner otro. Esto no tiene luna, no tiene hora, ni tiene nada. Solamente cada tres semanas lo cambias. Si vosotros hacéis esto, os puedo asegurar que no va a faltar ni el dinero, ni el trabajo, ni la salud. Lluvia de bendiciones y muchísima salud para todos vosotros.